El colectivo fundado el 18 de octubre de 1962 por Manolo Ávila conmemora su cumpleaños 61 mediante un variado programa de presentaciones. Con un amplio repertorio en su haber, la agrupación continúa trabajando no solo en su sede habitual. Ha sido una programación atípica, nos hemos salido de nuestra sala teatral, que es la sala Teatro Guanaroca y hemos invadido escuelas, círculos infantiles, comunidades. Ahora mismo estamos en la sede de la Escuela de Arte Beni Moré, yo creo que es un buen lugar para atraer obras teatrales a los diferentes públicos y la enseñanza artística reclama de nuestra presencia. Es la única vía que hemos encontrado para atrapar, cultivar a las nuevas generaciones de artistas que se mantengan y que sigan poniendo sazón a las artes escénicas y a las otras manifestaciones. Yo creo que lo más importante es mantenernos, llevar 61 años en el casete y tiritero de la provincia, pero ahora mismo tenemos vida y estamos disfrutando de lo que hacemos y estamos un poco regresando a la génesis de lo que fue nuestra agrupación, que además de tener una sala de presentación, hacía un trabajo comunitario, llegaba a los lugares de difícil acceso, a las comunidades desfavorecidas. Yo creo que en esencia hemos retomado aquel inicio que nos puso Manolo. Es así que sobre las tablas es la mejor manera de celebrar y con varias horas llegan a centros estudiantiles del territorio. Es el Guiñol de Cienfuegos, una agrupación que trabaja por mantener el legado histórico que por más de seis décadas regala alegrías y saberes a los más pequeños de casa. Alien Armas Enríquez, Notisur.